¡Eso! ¡Eso! ¿Quién fue? Vamos a ver... ¡Ajá! Don Jonathan, ¿cómo ha cambiado? No te vas a tirar agua. ¿Ah? No, es muy aburrido el tiraje de allí. A mí me gustan extremos, altos. A ver, cruzate para allá y los agarrate. A ver, ¿quieres que me arrastre la chorrera? ¿Ah? Si, así como está. O sea, no está ni tan grande, pero igual ya tiene presión toda la parte de allí. Y ahí ya tiene presión que te lleva. Porque si te fijas, allá no se ve el corte, por aquí así tuviera que pasar. Ahorita ya hay presión, ya se los trae. Hubiera sido mejor ir allá por arriba y bajar allá, ve. Ahí estaba el seco. Ajá. Si quieres, vamos. Vamos, porque... Gracias. Hoy no hay tanto, voy a ir yo. Voy a ir yo. Voy a ir yo. ¿Ah? Para allá. Para allá voy a irme. Es que está muy fuerte la chorrera, pero bueno, vale madre. Más tenerme la mochila y Jerry voy a ir allá entonces al otro lado. Si lo mojo una vez. Lo mojo. A ver, ahí ando todo. Me lo voy a meter en la mano. Así que si me lleva, que sea por algo. O sea, cara la llevada. Se tiró. Se tiró. Se tiró. Vuela. Ay, qué rico está el agua. Ya me dieron que nadar. Uy, hasta pescaderas. hay de veras había la creciente miraba subiendo el agua bárbara melissa como ha cambiado bárbara ¡Ven! 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 No, es que según yo, seguí igual de una acá. Pero no lo he pensado tanto para que... ¡Capa! ¡Y siempre se hace! ¡Por qué de una para allá! ¡Me voy! ¡Eso lo voy a decir ahorita! ¡Así debe de ser! Me leí de este de una, porque dije que el sapo tenía el pie así. ¡No, papá! ¡Papá! 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 Me gustó... ¿Y con chaleco nunca tiene manías a tirarte? Sin chaleco, no, es que no sabe nadar. No, pero yo le digo que fue el hundía, o sea... Ah, ajá. Pues si no hacía la hueva. ¿El río no recomendable? Sí. La puede hasta hundir, porque... Porque si cae sin... Más práctico, si me enseñan. Ya copráctica. El problema ahorita es que si ella no respira arriba y cae sin aire, lo que va a hacer es hundirse de un solo. Y no la puede ni siquiera ver, ni siquiera con careta. Ojalá ahorita está conociendo, o sea, el terreno... Sí, sí. Está como... Ella no conoce todo esto. Se va a ir a la piscina, Meli. ¡Uy! Niños. Se va a ir a la piscina, créeme que a mí... ¡Ay, no! Ah, para perder miedo. No hay miedo. No molestias. Ahorita hay un... ¡Calmado, Julio! ¡Calmado! Ya van dos veces que va cayendo... Nadie los invita a tacos. No, es que... Nadie los invita a tacos. Oye, no hay nadie por a tacos. ¿Ah? ¡Tacos! ¡Tacos! La esperanza era ella que fuera taquera, pero no. ¡Tacos! ¡Tacos! Dijo Franklin que no importaba si no les tiraban otros. Dijo que él invitaba hoy los tacos. ¡Tacos! ¡Vos me dijiste! ¡Tacos! ¡Vos me dijiste, Franklin! ¡Tacos! 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 Y si nos prepara tacos hoy la noche. ¿Vas? ¿De verdad? ¡Vas, chivo! ¡Vas, va, va! ¡Nos dicen! ¡Cantan cebollines! ¡Nos dicen! Tenemos chimol, aguacacatito partido, carne de res. ¿De la que...? No, pero... ¿Y de la quegrina? ¡Molida! ¡Ah, con carne molida! ¡Ah, están bien, están bien! ¡Gracias de salsa de aguacate, salsa de tomate! ¿Y sabes de todo eso? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! bueno decir una cosa acuérdense Ahorita está chulada para eso Lo enigmático le hubiéramos traído a Sugar Vaya Marta Sí, no, porque está muy fuerte Vaya Marta, mire Su hija demostró De que sí le gusta el extremo Porque este salto Hay personas que vienen Y la piensan y la repiensan Pero ahora ya no Y pasa un año y la siguen repensando Entonces, y ella vino Y a la primera se tiró No sé si fue por valentía o porque no le quedaba de otro Creo que es una combinación de las dos Yo creo que ella pensó que la iba a llevar Por ahí arriba No, no, así le gusta Porque fuimos a Portesuelos Y de ahí del carro Era un columpio De 18 metros La jaló Y la tiró Y hasta allá la tiró Y yo le dije No, le dije Solo aquí Yo como que otra Sí, es bien bonito Sí, algún día Nosotros siempre quedamos ahí Pero nunca nos queda tiempo Y también se subían en el giro de 70 Ajá Ajá Sí Entonces Sí ha demostrado hasta ahorita De que Aunque tenía una carita Como que ando haciendo acá Cuando Ajá Porque le picaron unas hormiguitas Y Ajá Y una espinita Imagínese por eso usted Pero Pero como es la primera vez que ando en esto Se le comprende ¿Verdad? Anda este Como dimos Marcando el territorio Ajá La noche Cena Pero dice que ella sabe preparar todo La salsa de aguacate Ajá La carne molida Las tortillas Todo ¿Sabe tortear usted? ¿Ah? ¿Sabe tortear? Sí Sí Pero ¿Tortear? Ajá Si puedo pero Torteamos así Ajá Y ella tortella así Ah Eso sí lo he visto Que la tortella Ajá Ajá Pero al contrario Pero así me sabe Zurda Ok Zurda Zurda Y como hizo para aprender Si en la ciudad no es tortella usted Bueno Algunas así Bien Bien Se me olvidó preguntarle a usted Vaya ella es de la ciudad De Sonsunate Y nació en Sonsacate Y ahí ha crecido Todo en la ciudad No Nosotros antes Vivíamos en Abuzalco Ah Entonces Entonces usted originaria en Abuzalco No Yo soy de Sonsunate De Sonsunate De Sonsunate De Sonsunate Usted es pequeña Nació ahí y creció Usted también es de ciudad entonces Por donde está el Mercadón Ajá Antes era el Mercadón de Sonsunate En una cuadra Así vivíamos nosotros en él O sea que usted es de ciudad Yo soy Ah Ok Pero es de Guerrera Pero es Guerrera Yo pensé que era de Campos Fíjese Y que ella había nacido en la ciudad Sí Allí me está Abajo Mire todo De esa Peña Que está ahí Sí No Pero sí Hasta ahorita La estaba salido Guerrera La verdad Son Guerrera Son Guerrera Bueno ahorita Bichos Miren Tenemos un pequeño problema La creciente La creciente No creo que sea esto Todo lo que voy a echar Tiene que bajar un poquito más Pero eso sí Que tenemos una desventaja Que ahora no va a venir Como una bolita así subiendo Y no que va a empezar A subir automáticamente Como que ya vea ya Entonces Si no tenemos cuidado En cualquier momento Nos puede venir por atrás Y ni cuenta Nos vamos a dar Exacto No vamos a ver nada No vamos a ver nada Yo creo que ya es turbia Eso es lo que he hecho ¿Cree que va a subir más? Bueno Depende de cómo están las lluvias Arriba Yo siento que lo que le ha caído ahorita Es el río de San Antonio Ajá ¿Cómo ha bajado? Faltan los de arriba Faltan todos los de arriba Porque iba lloviendo De abajo para arriba Ajá Entonces faltan de arriba Nosotros los que vamos adentro del río Le vamos a avisar Si va subiendo Porque vamos a asistir Vaya Entonces Lo que tenemos que hacer Es movernos O sea Vaya 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 Sugerencia Ajá Mujeres Hombres Los que tengan miedo A quedar atrapados En la creciente Miren cómo van a Los que tengan miedo A quedar atrapados En la creciente Para no arriesgarse Váyanse por la orilla Y los que no Y los valientes Los que están acostumbrados A esta aventura Se van a ir con la GoPro Por el lado y adentro ¿Usted es lo valiente? Sí, pero hoy voy por la orilla Lo que podemos hacer es ir Este, ¿cómo se llama? Lo vamos a ir viendo Intercalando Por ejemplo Por ejemplo En las pozas Donde sabemos que hay Forma de salir No podemos meter Y Como ahorita tenemos Desventaja Con este río Sí Porque está sucio Y no conocemos Si habrá algún palito O algo Ah, ok Si, yo no creo Porque la tormenta que cayó Que vinimos a grabar En la noche Eso volvió a limpiar Otra vez No ha dejado Pero no tengo miedo Sí, siento que estaban Muriéndose allá Pero no pasa nada Sí, ya quedamos Bueno, ahí vamos Caminamos Que a mí Vamos Vamos Marta, con cuidado Y mira donde camina Porque aquí Las piedras están flojas Mira pues No, pero igual Guerrera Pero puede reventar la boca Ah, bueno Ahí en tierra Una cosa soy guerrera Y otra no conocer Este tipo de Este tipo de Territorios Bueno Yo sí Soy guerrero Pero magia no soy Sí, es que sí No, es que esto está al revés Va al otro lado No, pero así se facilita Desde que me tiró la nariz En esta chorrera Dije Nunca me vuelvo a tirar Y ahí va otra vez No, yo digo esto No, es que mira No, es que mira Esto no es lo movás No se zafa No se zafa Nosotros necesitamos Piedra No, mira Qué chula de piedra No, 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 no Vaya 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 La toco para vayar Vaya Vaya Caminen pues No se tengan Ya no se le van a la fiesta Para los niños No se le van a la fiesta